Hola que tal amigos tengan todos ustedes muy buenos días yo soy Carlos Santa Cruz y en esta ocasión con una noticia de última hora hijo de Lupita D'Alessio denuncia golpiza y amenazas de muerte por parte del ex gobernador priista Arturo Montiel según César D'Alessio fue contratado por Arturo Montiel para cantar solamente tres horas lo que hizo por cinco horas y al final terminaron echándolo a golpes de la casa del ex gobernador mexiquense con el rostro lleno de sangre y con dificultad para hablar César vía redes sociales denunció que fue golpeado por el ex gobernador del estado de México Arturo Montiel y también por su hijo y que lo amenazaron de muerte después de haber sido contratado para cantar pidió a toda la gente que lo conoce que lo ayudaran a salir de donde se encontraba porque dijo él y su novia seguían encerrados después se justificó por andar mandando vídeos en vivo porque añadió que se siente amenazado con miedo de su vida pues seguía afuera de la casa del señor Arturo Montiel y lo estaban amenazando de muerte a las 3 con 8 de la madrugada de este 16 de diciembre Jorge D'Alessio hermano de César publicó en sus redes sociales que su hermano ya estaba acompañado y asistido por lo que agradeció a la gente por su preocupación hasta el momento se sabe que el hijo de la leona dormida se encontraba denunciando los hechos en el ministerio público y el político priista no ha emitido comunicado al respecto veamos las declaraciones de César D'Alessio me agarraron a golpes el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa este es mi estado me abrió la cabeza este pido justicia señor ya es una transmisión de vivo yo no sé si esto funciona o no funciona la verdad yo no hago hago este tipo de llamadas de atención este vengo saliendo un evento temo por mi vida pensé que me iba a morir el señor Arturo Montiel del PRI yo no sé política pero sé que es del PRI él me contrató para 3 horas hice 5 horas de evento en su casa aquí en minas uno me sacó a golpes su hijo estoy con mi novia estoy con mi mujer que trabajo conmigo no existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes encerraron a mi novia en un coche para poder me agarrar a golpes yo no voy a parar hasta que esto se haga justicia el señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada señores él me agarró a golpes veanme como me dejó señores familia nos están amenazando de muerte nos están diciendo que nos vayamos de aquí y esto está en vivo si nos pasa algo si nos morimos mi mujer y yo vete si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel estamos afuera de casa del señor Arturo Montiel exhorto exhorto a toda la gente que me conoce que sabe el tipo de persona que soy que por favor me ayuden que por favor a mí me deben salir de aquí estamos encerrados mi mujer y yo el señor Arturo Montiel Arturo Montiel él me hizo esto el señor Arturo Montiel me publicó esto por favor señores sigo mandando videos espero que lo haga porque me siento amenazado me siento con miedo de mi vida estoy afuera de la casa del señor Arturo Montiel este me me han estado amenazando con que me vaya me voy a ir señores aquí me voy a quedar estoy temiendo por mi vida el señor Arturo Montiel aquí vive en Jazmín es número uno este este es mi estado físico señores este es mi estado físico les pido por favor que que la gente que me conoce sabe que yo vengo a trabajar y quiero voy a levantar una denuncia ahorita estoy esperando a que llegue mi suegra estoy esperando a que llegue mi familia que me quiere mucho y estamos tomando datos de todo y esto no se va a quedar aquí señores esto no se va a dar aquí la gente que no queda en la política de México la gente que piensa que el PRI es una pinche porquería aquí está su pinche estoy dispuesto a llegar hasta las últimas instancias y esto a mi mujer la manosearon a mi me agarraron a putazos es gente sucia es gente sucia igual que el PRI señores que aquí se mueran aquí me muero si me dan un balazo ustedes saben por qué fue señores Arturo él fue el que me mueró no 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 no